Crearé el programa Por Ti Acompañado, a través del cual otorgaremos un apoyo económico bimestral de 1.500 pesos para mitigar las cargas económicas de la vejez, pero también daremos talleres de capacitación en el uso de la tecnología, en el autoempleo, y tendremos un plan de actividades culturales de esparcimiento y de activación física en la red de centros comunitarios. 2. También promoveremos descuentos o tarifas especiales para los adultos mayores en el pago de sus trámites estatales y en el transporte público, así como en filas especiales para su atención. 3. Vamos a fomentar la especialización de profesionales en geriatría y gerontología para el cuidado de la salud, el acompañamiento y la calidad de vida de las personas adultas mayores, que haya personas preparadas para atender a las personas en la vejez, incluso cuando no necesariamente se requiera atención médica. 9.